Pobrecito mi cariño Que así lo dejas llorar Llorando está como un niño Sin que tu mano de armiño Lo pueda al fin consolar Pobrecito y pobrecito Cancionero trovador Locura es bien infinito Y tristeza un mar bendito Para el que vive de amor Para nuestro eterno director Que se lo está disfrutando allá Su creación, su radio Cantamos Ruego loco, ruego triste Quiere mi llanto decir Recuerda el mal que me hiciste Piensa que en mí solo existe Gentileza de morir Mi dolor tiene un consuelo Mi llanto sabe a querer Llevo en el alma un anhelo Que me ha bajado del cielo ¿Para qué? Un aplauso para ustedes Por eso mi serenata Rota sol y tiembla al fin Y tú no asomas ingrata Por más que la luz de plata Se ha posado en el jardín Yo dejaré en tu ventana La flor de mi corazón Cuando la mires mañana Tal vez es leña lejana La queja de mi canción Vamos todos, vamos todos a cantarle A Don Carlos Armando Y a Granada y Pristán Ruego loco, ruego triste Quiere Mi dolor tiene un consuelo Mi llanto sabe a querer Llevo en el alma un anhelo Que me ha bajado del cielo Para darle a una mujer Que me ha bajado del cielo Que me ha bajado del cielo Que me ha bajado del cielo Que me ha bajado del cielo